Mi nombre es Uber Andrés Aguilera Pastrana, bienvenidos al módulo de servicio y atención al cliente, el cual tiene dos créditos y se desarrollarán en cuatro semanas. Este módulo les permitirá desarrollar las siguientes competencias, diseñar estrategias competitivas de servicio y atención y aplicar estas estrategias en las empresas de acuerdo a las necesidades de los clientes. Las unidades que se abordarán son, en la unidad 1 servicio y atención al cliente y en la unidad 2 posicionamiento de mercado. Gracias por ver el video. Para el proceso de autoevaluación estará el espacio del portafolio de aprendizaje donde ustedes llevarán el registro de sus avances y dificultades en su proceso de formación. Este registro deberán hacerlo semanalmente en el foro, wiki o blog destinado para tal fin. Bienvenidos.